Y bueno, vamos a cambiar de tema porque fíjese que en La Villita, una antigua estación de bomberos pronto va a ser sede de un reconocido programa juvenil conocido como Yolocali del Museo Nacional de Arte Mexicano. Y es que en octubre, ellos compraron esa propiedad por un dólar para convertirlo en un centro comunitado dedicado específicamente a las artes. Esta estación, según reportes, pues ha estado vacía desde el año 2011. El nuevo espacio de transformado será ubicado, o está ubicado, mejor dicho, en la calle 23 Huepo y espera abrir a principios del próximo año, el 2025.